Hoy, el auto de los dos. Chicos, chicos, no pierdan el objetivo, porque ya van de caminito, van llegando. Y en primera lugar, y en cabeza, nuestra superestrella, ahora el superestar, ¡Espíselo! Muy despacito, pero con buena careta, esta bolita de estas navidades, y así nuestra preciosa, de pretty, de pascord pretty, ¡Volumbre fea! Y a ella, por lo que le pusieron, ¡Vivote! Chicos.